bienvenido una vez más a este tu espacio a este tu canal llamado tarot lunático hoy 18 de septiembre de 2020 el objetivo de este vídeo es llevar a cabo una sesión interactiva una interacción entre un servidor que será tu guía en la interpretación de este antiguo método de consejo de auxilio en la vida tú como consultante como persona que quiere y obtener una orientación del tarot y la pregunta que te sugiero para el día de hoy es tiene miedo de que encuentre a otra persona tiene miedo de que esté saliendo con otra persona tiene miedo de que otra persona ante la indecisión que él muestra y muestra interés en mí la dinámica que vamos a manejar pues es muy fácil para responder a esa interrogante se presentan tres opciones representadas cada una de ellas por un animalito debajo de cada uno de estos se encuentra una carta una carta del tarot de marsella que da respuesta a la interrogante la interrogante planteada y sin más preámbulo procedamos a presentarte las opciones la opción uno es la representada por la cebra animal que representa la comunión el trabajo en equipo la solidaridad el trabajo comunitario el león representa el león en león constituye la segunda opción de este tarot interactivo y representa la valentía el arrojo el valor y la tercera opción representada por el elefante el elefante que representa la sabiduría y la memoria y ahora ha llegado el turno de que tú selecciones cuál es la opción que dará respuesta a la pregunta del día de hoy pero antes te quiero pedir que te tomes un momento que te tomes un minuto de tu tiempo que si es necesario pauses este vídeo y que te permitas reflexionar acerca de la pregunta que estamos planteando que visualices a tu personita especial que pienses en ella que pienses en lo que quieres obtener del tarot del día de hoy en que te serenes en que olvides un poco los problemas de la vida diaria que todos tenemos y que escuches el mensaje del tarot y esperando que hayas seguido mi consejo porque te juro que obtendrás un mejor resultado me voy a permitir recordarte que también cualquiera de las opciones que tú selecciones cualquiera es válida cualquiera es correcta y cualquiera llega a ti en el momento justo en el que necesitabas oír este mensaje y bueno, para las personas que seleccionaron la cebra vamos a descubrir qué carta se encuentra debajo encontramos a el diablo el diablo es una carta que nos dice que tu persona especial no sólo le preocupa el hecho de que tú encuentres a otra persona o de que otra persona se interese por ti o sea, no sólo le preocupa, le molesta, le enfurece, lo pone mal, lo saca de sus casillas ese es un tema en el que no quiere ni pensar vaya no se siente, se siente bastante, bastante inseguro en ese aspecto y más allá de que le preocupe que encuentres una persona que sea pues comprensivo, que sea amoroso que te dé pues lo que no te dio o que supla de cierta manera los errores que cometió cuando estuvo contigo a tu persona especial le preocupa de sobremanera más que ese aspecto emocional y más que ese aspecto amoroso, romántico lo que realmente lo carcome y lo saca de sus casillas es la posibilidad de que tú tengas algún encuentro pasional algún encuentro de tipo sexual esto no lo soporta vaya lo pone muy muy celoso y pues bueno de cierta manera habla del interés que aún siente por ti y de pues ese sentimiento muy presente en varias de las personas incluso que ha estado presente en todos nosotros es esa idea de que si no es mío no es de nadie y no dejamos no terminamos de dar ese paso o de abandonar la relación o de retomarla pero no queremos que nadie más tenga el juguete que queríamos o sea haciendo alusión a que cuando éramos niños a veces no le prestábamos atención a un juguete hasta que venía nuestro hermanito o nuestra hermanita a querer ese juguete y entonces sí se desataba la batalla campal por ese juguetito entonces es ese mismo trauma de la infancia de no valorar las cosas y cuando alguien más muestra interés es ir con todos los sentimientos negativos contra esa posibilidad y pues sí sin lugar a dudas tu personita especial no le gustaría en absoluto que se diera una relación entre tú y otra persona y menos menos en el aspecto pasional o sea eso no lo soporta para las personas que seleccionaron a Eleon encontramos a la sacerdotisa la sacerdotisa es una carta de tipo pasiva así se denomina dentro de la clasificación del tarot que nos dice que tu personita especial lejos de de experimentar los mismos sentimientos que salieron en reflejados por el diablo tu persona especial sí está consciente de que existe la posibilidad de que tú establezcas una nueva relación sabe que puede pasar sabe que esas circunstancias se puede dar sin embargo lejos de angustiarle lejos de preocuparle en exceso lo que hace es analizarlo lo que hace es razonarlo te tiene relativamente checada vaya te tiene relativamente bueno relativamente busca constantemente información acerca de ti te tiene estudiado esto representa este libro que sostiene la sacerdotisa representa que necesita tener información de ti quizás a lo lejos o sea sin acercarse demasiado porque esta es una carta pasiva necesita esa información para estar tranquilo para estar tranquila si le preocupa pero sin llegar a despertar esas pasiones que mostraba el diablo y lo que está haciendo en este momento si has notado que no da ese paso de acercarse a ti a pesar de la preocupación que siente porque encuentras a otra persona es porque en este momento de su vida está pasando por esa etapa de reflexión que representa la sacerdotisa o sea está tratando de hacer un un análisis de las circunstancias que llevaron a la relación a fallar en un primer momento pero ojo sin descuidarte y sin dejar de estar enterado de los movimientos que das y él en este momento cree que se puede cree que está pues relativamente seguro o sea que no 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 vislumbra a una persona que pudiera ocupar su lugar o no con la misma intensidad que él ocupó para las personas que seleccionaron a el elefante la carta que les tocó es la luna la luna es una carta muy interesante para efectos de esta de este de este tarot interactivo porque porque lo que nos dice es que la sola posibilidad de que tú puedas mostrar interés por otra persona tiene a tu persona especial aquí si ya no es solamente un acercamiento de tipo sexual sino cualquier acercamiento que pudieras tener con otra persona que muestre interés en ti tiene a tu personita especial sumido en la oscuridad y en la tiniebla y en el caos que representa este primer aspecto de la luna esta primera parte de la luna porque esta carta se divide en tres partes entonces en la primera parte de la simbología de la luna lo que nos dice es que la sola idea sume a tu persona especial en el miedo en el caos en la duda en las tinieblas de que puedas sustituirlo de que puedas reemplazar ese sentimiento que tienes por él o por ella frente a estos frente a esta tiniebla frente a esta sensación de que puede aparecer otra persona en tu vida él tiene una lucha interna y esa está representada por la segunda parte de la carta que son estos perros estos perros si tú analizas un poco la simbología de la carta te darás cuenta de que el perro azul tiene la cola hacia arriba eso implica que es valiente es arrojado y representa el valor y el perro amarillo tiene la cola hacia abajo esto representa el miedo eso quiere decir que dentro de en el interior de tu persona especial se encuentra sumido en una lucha entre entre el miedo y el y el valor y no se atreve a dar ese paso de acercarse a ti para evitar que otras personas pues bueno pudieran llegar a aparecer en tu vida tiene mucho ese miedo porque a diferencia de esta carta él no está tan enterado de cómo va tu vida sentimental en la actualidad entonces no sabe bien a bien cómo dar ese paso para recuperarte no sabe si ya hay alguna persona interesada y eso pues lo mantiene un poco en esa lucha entre dar o no dar el paso y finalmente el tercer mensaje nos dice que en este momento de tu vida tu persona especial vive un poco sumido en el pasado recordando pues esos momentos que vivió contigo esos momentos en los que fue feliz y que eso le da le arroja cierta esperanza sobre su situación actual y lo hace un poco que lo hace que confíe en que pues no es una persona pues tan fácil de olvidar por la marca que dejó en tu vida y que por ende pues bueno tardará un poco una persona que pudiera significar lo mismo que él significó para ti y ese es el mensaje que tenía que darles el tarot el día de hoy esta vez no voy a darles una frase como suelo hacerlo en esta ocasión vamos a o bueno les propongo les propongo este nuevo sistema que se llama el arquetipo del día los arquetipos son rasgos de la personalidad rasgos distintivos del ser humano en todas las culturas en todos los países en todos los tiempos y que nos representan y yo lo que te sugiero es que el día de hoy reflexionemos sobre un aspecto en particular de nuestra personalidad y es el vengador o la vengadora los arquetipos tienen tienen dos aspectos o sea cualquiera que sea el caso tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo el vengador te invita a que el día de hoy reflexiones sobre aquellos injusticias que tú misma o que tú mismo has padecido y no permitir que se lleven a cabo en otras personas es decir si un día te has sentido discriminado te has sentido maltratado por otra persona no es no no implica que vayas y te vengas de quien te hizo daño no el aspecto positivo lo que dice es tú no se lo hagas a otra persona y si tú estás ante un acto de injusticia trata de evitarlo y el aspecto negativo del vengador nos dice que justamente eso o sea no te no te detengas tanto en el pasado de la persona que te hizo daño y centres tu vida en la venganza porque bueno también estarías desperdiciando tu vida no tratemos de dejar esa cuestión de de las venganzas en manos de dios en manos de la deidad en la que tú creas y nosotros solamente hagamos nuestro mejor esfuerzo para evitar las injusticias y pues bueno eso es lo que te quería compartir el día de hoy por otro lado me permito recordarte que estamos en periodo de lecturas personalizadas por lo que si te encuentras interesado o interesada en que llevemos a cabo alguna lectura contigo del tema que tú quieras y quieres saber información al respecto no dudes en contactarme al correo que aparece en la descripción de este video y si te gustó esta tirada si te gustó el contenido que estamos generando no dudes y no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal y si conoces a alguna persona que crees que esta lectura pueda serle de utilidad no dudes en compartir el video y pues no me queda más que agradecer tu presencia el día de hoy aquí el que me hayas acompañado y pues desearte que el universo te colme de bendiciones y recuerda que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias